El gobernador Cuitláhuac García Jiménez respaldó la postura de la presidencia de la república ante la propuesta intervencionista de Estados Unidos a México que ha presentado uno de los senadores estadounidenses. En conferencia de prensa dijo estar en contra del uso de la fuerza militar estadounidense a fin de combatir, atacar, eliminar y limitar la influencia de los cárteles en México. Por tener tintes intervencionistas con el pretexto de hacer uso de la fuerza militar en México con un supuesto embate contra organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico. Por principio rechazamos cualquier declaración que atente contra la soberanía de nuestra república mexicana y denunciamos las pretensiones disfrazadas no somos ingenuos del senador Daniel Crenshaw de intentar torpedear las relaciones diplomáticas propositivas que mantenemos entre México y los Estados Unidos de Norteamérica en la solución de los problemas regionales que nos aquejan con el respeto y restricto a las soberanías de ambos países. Aseveró que culpar a México del alto consumo de drogas en Estados Unidos no resolverá ningún problema y recordó que en el año 2021 en la frontera norte del lado mexicano fue decomisado un cargamento de cinco toneladas de fentanilo que eran transportadas por ciudadanos norteamericanos. Agregó que en Veracruz el combate al narcotráfico es integral. No sólo se han detenido 82 jefes de plaza de todos los cárteles que operaban en las regiones de nuestro estado sino también hemos impulsado acciones de atención a los jóvenes entre los 14 y 18 años con becas universales es decir para todos cuando se integren a una preparatoria a fin de mantenerlos en las escuelas motivados a salir adelante estudiando y alejarlos de las conductas antisociales. Asimismo reiteró que en Veracruz cada año se dispersan 67 mil millones de pesos en programas sociales que brindan bienestar familiar y mejores condiciones de subsistencia. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.